Grupo de Oro Presenta De ser eficiente De eficiencia Los principios de honestidad Que deben prevalecer Sea uno O se dedique a la profesión que fuere Pero definitivamente La visión que te formas En la vida privada Te permite ser muy cuidadoso Con los recursos Irte siempre en base a resultados Siempre estar Bajo el escrutinio De que puede ser evaluado constantemente Y esos criterios Creo que a mí me han servido Para Las oportunidades que he tenido En la vida pública Y así será seguramente Cuando ganemos el primero de julio Integraremos un gobierno Con criterio de eficiencia Con criterio de resultado Nuestra intención es Dar resultados de manera inmediata Y esta planilla Es una planilla conformada Por morelianos Que quieren a su ciudad Morelianos comprometidos Y morelianas por supuesto Pero más que eso Es gente que conoce La administración Que está esperando El momento de que tomemos Protesta Para ponernos a trabajar De manera inmediata Que así será seguramente Cuando ganemos el primero de julio Integraremos un gobierno Con criterio de eficiencia Con criterio de resultado Nuestra intención es Dar resultados De manera inmediata Tenemos nosotros La enorme ventaja Y el gran activo De ser un equipo cercano Al gobernador del estado En entrevista El empresario moreliano Consideró que en las últimas Dos décadas La capital del estado Adquirió los problemas Característicos De una gran urbe Aunque está catalogada Como una ciudad media En este sentido Dijo que los problemas De carencia de agua Contaminación Tránsito Y de tráfico Cada día se han acentuado Más en ciertas colonias Y se requiere de voluntad Y de gestión De recursos Para atenderlos En los últimos Veinte años Y los que vivimos aquí Desde esos años No me dejarán mentir Pues ha transitado Digamos En los rumbos No tanto De la gran modernidad Hemos sufrido Nosotros los estragos Ya de una gran ciudad A pesar de que somos Ciudad media Tenemos problemas De falta de agua Tenemos problemas De contaminación Tenemos problemas De tránsito De tráfico Tenemos problemas Pues vaya De la propia Convivencia diaria De los ciudadanos Que Pues ya no No somos La pequeña ciudad En donde todo el mundo Se conoce En donde todo el mundo Se respeta Hay problemas serios En Morelia Hay problemas Que se tienen que atacar Que se tienen que resolver Muchos son solamente De voluntad Otros son Definitivamente De gestión De recursos Importante Hay que convertirnos En grandes gestores Para transitar Hacia la modernidad Morelia Necesita Forzosamente Vías de comunicación Rápido Esto no puede Está a punto De colapsarse La ciudad Sí El cuarto de estrategia Ha decidido Que el síndico El candidato A síndico Haga una campaña No alterna Sino complementaria Definitivamente De eso se tratan Los equipos Hay que destacar Las fortalezas Hay que apuntalar Las debilidades De cada quien Y entre Wilfrido Y yo Hay precisamente Un trabajo complementario Y mientras Él atiende A algunos grupos Yo atenderé A algunos otros Obviamente Esto Como bien te lo digo Es aprovechando Las potencialidades Que cada uno tiene Crean en nosotros Que crean en este proyecto Que encabeza Wilfrido Lázaro Y que el día Primero De julio Nos den la oportunidad De servir De dar resultados Y de Encabezar un gobierno Apegado a la legalidad Con imágenes De Leopoldo Hernández Agencia Cuadrata De Leopoldo Hernández De Leopoldo Hernández De Leopoldo Hernández Cabeza